Pero se hace lo que Ángela diga. No hay duda que una de las jóvenes promesas de la música regional mexicana es la menor de la dinastía Aguilar, Ángela. Pues ha demostrado desde muy chica tener una tremenda voz. Y cómo no. Y el talento innato lo heredó del papá. Su talento y belleza la ha llevado a la fama rápidamente. Y ahora mucho más tras su boda con el también cantante Cristiano Dal. Por lo que no sería nuevo que la esposa del sonorense se ande con aires de diva. Y eso lo sabe muy bien Pepe Aguilar, quien en una entrevista con W Radio Colombia delató a su consentida. Ángela como 50 vestidos. He aquí un top de las peticiones más extravagantes de la creadora de la frase fan de su relación. Y es que, bueno, con tanto estrés es entendible que un artista, sobre todo una que se presume que el público aún le guarda tantito de rencor por lo de caso, sienta estrés. Por lo que los masajitos sí se la podemos pasar. Evidentemente, todo famoso quiere estar en un espacio donde se pueda relajar y sentir como en casa. Pues todo show demanda mucho de los músicos. Y aunque a muchos no les parezca, el incienso puede llegar a relajar a la persona. Ya estamos comenzando a considerarla casi casi una diva. Y es que es necesario. Suponemos que la joven de 20 años trata de crear su ambiente en cada presentación. Por lo que una melodía en específico debe ser parte importante de su previa preparación antes de pisar un escenario. Tal y como escucharon de su padre, 50 vestidos son los que pide la niña. Aunque suponemos que lanzó una cifra exagerada. Estamos seguros que la consentida no es catima cuando de vestidos y joyas se trata. Tremenda la muchacha. Y ya como número uno tenemos una petición algo exagerada. Creemos nosotros. Por parte de Angelita. Y esa es... Decoraciones en las paredes. Ponen cosas en la pared. Así como lo oyes. Y confirmado por el jefazo. A su hija le fascina tener su camerino tal y como ella le gusta. Lo que incluye también decorarlo a su gusto. A pesar de que solo estará ahí un par de horas. La pequeña de papá a veces se pasa de pedilón. Pero si creían que la recién casada se salía con la suya. ¿Siempre? Pues no. Ya que el intérprete de por mujeres como tú confiesa que él es quien le pone un pare a su hija. Ya que es él quien paga por todo. Por lo que no puede dejar que sus hijos manejen todo por su propio gusto. Evidentemente no es como que... Mijita, ¿qué quieres cantar? Lo que sí es que siempre conversan. Y antes de cada show llegan a un acuerdo entre los tres. Ya que los hermanos Aguilar tienen mucha confianza en su padre. Pues son muchos años los que respaldan al suegro del sonorense. Vaya que la menor de los hijos del jejón sí que le saca una que otra cana verde. Y cómo no, si desde chiquita fue la consentida. Pero quien sí es más relajado y a diferencia de su hermana no es tan demandante momentos antes de una presentación. Es Leonardo Aguilar. Pues según su padre Leo es un hombre sencillo. Además de casi nunca estar en su camerino. El hermano mayor de Ángela prefiere estar enfocado en otras actividades momentos previos a pisar el escenario. Vaya que los hermanitos son muy opuestos. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos. ¿Sabías de estas exigencias de la menor de los Aguilar? ¿Las consideras necesarias? Haznos saber en los comentarios qué opinas. ¿Crees que es una diva? Y ahí lo tienen mis chismosos. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos.